Él es Humberto Lamberti, es de alguna manera el que ideó, empezó a trabajar y es el autor de esta obra de Luis Landricina que está en la peatonal y lo vamos a saludar, Humberto Resistencia Noel, ¿cómo le va? Bienvenido al Informativo Federal. Muy bien, muy bien, buenas noches. Estamos emocionados y muy felices de tenerlo aquí con nosotros después de una inauguración tan importante como la de esta obra, de esta personalidad que nos representa a todos los chaqueños y que bueno, fueron las manos mágicas que tiene usted las que la crearon. ¿Cuánto tiempo te llevó la creación? Desde que empezaste hasta que se finalizó. Y cuatro meses, más o menos, cuatro meses. Y que empezó la idea, sobre todo, y cuando empezó la idea me sentí muy entusiasmado porque yo conocí a Luis hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de conocerlo y reencontrarme ahora. Me encantó la idea porque la verdad que para mí es un honor, un honor poder desarrollar esto, ¿no? Humberto, ¿era como una cuenta pendiente que tenía? Porque usted dice recién cuando se concretó y recién decía, bueno, cuando lo conocí, estuve, ¿era como algo que tenía siempre en la cabeza y que decía, bueno, en algún momento lo voy a poder realizar? Sí, no, no tan así, ¿no? El tema fue que me tiraron la idea, me tiraron la idea y yo la empecé a hacer. Y empecé a hacer el rostro, ¿no? Sí, ahí estamos mirando, mirá, ahí estamos mirando las imágenes. El rostro. ¿Cómo, cómo, cómo, me quiero meter porque yo estoy asombrado y te cuento la verdad así como muchos televidentes, ¿cómo se empieza? ¿Con qué material empezás a hacer la obra? Empiezo con arcilla, barro, ¿no? Yo toda mi vida trabajé en esto, toda mi vida, desde muy chico, ¿no? Ahí, por ejemplo, estoy trabajando con arcilla, estoy tratando de lograr el rostro, ¿no? La definición, la definición de los rasgos. ¿Y cómo se logra esa definición? Es difícil. Fundamentalmente práctica, es práctica. Yo me dedico a hacer retratos también, hace muchísimos años. O sea, que no me decís a mí quién, mirá, decime Marcelo, yo no sabía que era la Andresina, yo ahí lo, te juro que lo veo la Andresina. Es impresionante la definición, la definición que tiene, ¿no? Y ese trabajo de lograr el rasgo de la cara, la nariz, porque los ojos, de alguna manera, nos hace único a cada persona. ¿Cuánto tiempo te lleva esa definición exacta? No, no sé cuánto tiempo me lleva. ¿Y hay mucha prueba y error? Digamos, sí, es prueba y error, obviamente. Pero yo empiezo a elaborar una cabeza y lo puedo hacer en 15 minutos. Claro. Una cabeza común, digamos, 15, 20 minutos me puede llevar a lograr. Es una cosa que hay veces pienso, digo, de dónde traje esto, ¿no? No, es un don. ¿Cómo vino a mí esto, no? Y sobre todo expresiones que caracterizan a cada una de las personas. Una risa en particular, un gesto en los ojos, que es lo que de una u otra forma diferencia a cada persona. Claro. Ahí estoy mirando. Hay algo, a ver, que es lo que a mí se me viene a la mente, haberlo visto tanto tiempo a la andricina, hay algo que es rasgo más que la parte de la boca, es de la nariz y las cejas, ¿no? Esas cejas redondeadas hacia arriba. Es asimétrico, ¿eh? Eso te iba a decir. Tiene un rostro totalmente asimétrico. Es diferente de un lado, todos tenemos eso, ¿no? Pero en Don Luis tiene esa particularidad en la parte muscular, digamos. Y una vez que trabajas en el molde, lo vas trabajando por partes, digo, primero lo que es rostro, cuello, después brazos, piernas, torsos, todo por parte, digamos. Sí, el cuerpo es prácticamente completo, pero se va haciendo por partes para que no tiene que tener mordientes, digamos, ¿no? Tratando de... porque el molde en ese caso es yeso. Sí. Claro. Se debe hacer en caucho también, pero esas son estatuas, estatuas, porque la gente confunde lo que es estatua y lo que es una escultura. ¿Y cuál es la parte más difícil? La parte más difícil... Y es el proceso de... 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 hacer la parte de moldería, digamos. La de moldería. Se rompe un molde y... y estamos sonados, digamos. Ahí dijiste algo que me parece interesante. La gente confunde entre estatua y... y escultura. Bueno, acá está la gente. Sí, porque yo también, yo dije... ¿Cuál es la diferencia? Yo dije escultura. Claro. La diferencia de una estatua es que... se hace en... la moldería generalmente se hace en caucho, que es goma, ¿eh? Y se puede hacer una... una serie repetida, tantas veces quiera. Pueden hacer miles de... de esculturas de una sola imagen. Claro. En este caso, es una escultura porque hay una sola. Es única. Me piden dos y yo tengo que hacer otra diferente. No va a ser igual nunca. Que nunca va a ser igual. Jamás. Mirá vos. Va a ser igual. El... el... el molde se rompe. Bien. Yo... eh... lleno los... la parte de molde uno por uno. Se une las partes y después se rompe. Con martillo y cortafierro se rompe, ¿no? En la moldería. ¿Y te sentimos como haciendo estatuas o esculturas? No, esculturas. Esculturas. Esculturas, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque... Es que no... no hago estatuas, no hago series. Ajá. Este... incluso en... mis dibujos deben conocer, muchos deben conocer dibujos míos. Y... y... generalmente original, original. ¿Y qué se siente que esté justamente en un lugar tan importante como la peatonal de resistencia, donde todo el mundo pasa, donde todo el mundo lo disfruta? Es un honor, realmente. Es un honor, realmente. Es un honor, ¿no? Es un honor, sí, sí. Bueno, imagina usted caminando y pasando por el lado, parándose enfrente y con el alma llena de alegría decir, esto hice yo y está acá en el corazón de resistencia, nuestro patronal. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, aparte, yo estuve muchos años afuera. Yo viví muchos años. La mitad de mi vida viví fuera de resistencia. ¿Dónde vivió? En varias partes. En los últimos 11 años lo viví en Tenerife, en las Islas Canarias. Qué bueno, porque es una esponja que absorbe todo para después poder plasmarlo aquí en la provincia. Sí, 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 sí. Esta obra, siempre hablar de las obras, son dos hijos tuyos, ¿no? Cada uno de ellos, pero justamente iba la referencia, usted tuvo por Suiza, a ver, Brasil, España, por nombrar alguno de los tantos lugares que tuvo la suerte de estar y llevar sus obras. ¿Tiene otro matiz distinto que sea su ciudad natal? Sí, 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 obviamente, obviamente. El que te reconozcan en casa es, yo creo que es lo más, ¿no? Porque te pueden reconocer en todas partes, pero en tu casa... ¿Faltaba esto? Digo, porque tenés una carrera exitosa, Humberto. Sí, 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 obviamente. He tenido una carrera exitosa, gracias a Dios. Yo restauré el chalé de Perrando, hice toda la parte ornamental y pictórica. Hice escenografía para distintos canales de televisión, ilustrador de editorial Perfil, revista Playboy, revista Hombre, revista Mujer. En el mundo textil también, en el tema de la moda, serigrafía, estampados en prenda, locales comerciales, hice todo, carpintería. ¿Quedó algo pendiente por hacer? Quería, bueno, me gustaría en un futuro poder lograr esto. Siempre, siempre queda algo pendiente. ¿Te puede contar? ¿Qué es lo que me queda pendiente? ¿O qué te gustaría hacer? ¿Qué me gustaría volver a hacer? Dice que el hombre vive de sueños. Yo siempre digo que uno tiene que tener siempre una meta, porque eso te da energía para seguir adelante y mejorar en lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Como es esa cosa, bueno, quiero lograrlo, tengo que esmerarme para... Sí, bueno, yo las veces que tengo la oportunidad de compartir con algún chico, con algún adolescente, con algún joven, siempre les digo, los sueños se cumplen. Pero hay que soñar despiertos. Hay que soñar despiertos, obviamente. Los sueños se cumplen siempre y cuando uno los siga. Trabaje. Permanentemente. En todas las profesiones, yo creo que hay altibajos, ¿no? Uno puede fracasar mil veces, ¿no? Pero no importa. Hay que seguir. Me quiero meter en ese momento, porque me parece que las historias de resiliencia son extraordinarias, porque mucha gente mira o después va a leer esta nota, y no todos están pasando un buen momento en este preciso instante. Y por ahí, testimonios de otros, que les está yendo bien y que en algún momento no fue así, ayude y mucho. ¿Cuál fue el momento más oscuro en tu vida que vos digas, profesionalmente, que vos digas, me costó, me costó? Y no sé si inclusive te llegó a pensar, a decir, ya, esto no es lo mío. ¿Hubo un momento sombrío? Y tuve momentos cuando volví, después de 27 años, volver a tu lugar natal y no saber por dónde empezar. O sea, ¿venías con los logros del exterior? Sí. A ver, la lógica indica, me fue bien afuera, tengo reconocimientos en el exterior, vuelvo a mi resistencia. ¿Qué esperas? ¿Los brazos abiertos? ¿No pasó eso? No, no pasó eso. No pasó eso. Aunque soy una persona que no corta lazos afectivos, no he cortado nunca lazos afectivos. Familia, de llamar todas las semanas, desde cuando no existía el celular. Y mis amigos de mi adolescencia, de mi juventud, tampoco. Nunca corté lazos. Nunca corté lazos. ¿Por qué te costó esa vuelta aquí a Chaco, a Resistencia? Y porque soy un poquito, aunque muy social, bastante introvertido, digamos, con lo mío, con mi obra, ¿no? Soy, creo que eso puede ser, ¿no? Y aparte todo, todo cambio, todo cambio genera incertidumbre, el pensar, no sé si le pasó, decir, bueno, habré hecho bien en venir, me acomodaré, me acomodaré esta situación. Porque uno cuando cambia, sobre todo, de un lugar donde estuvo tanto tiempo, se genera esas preguntas. Por más que sea tu casa, el lugar donde estuviste siempre, pero cuando uno está mucho tiempo afuera, después el volver. Y tal vez es un empezar de cero, porque estás empezando otra vez en un lugar. Sí, pero el desafío, son desafíos. Uno necesita, porque yo creo que si está todo logrado, está todo bien, la verdad que no está bien. Que todo esté bien. Hay cosas que para resolver siempre. Que eso, el lograrlo, nos da la alegría y las ganas de vivir, ¿no? Te voy a hacer la pregunta más trillada, pero más difícil de responder. ¿Quién es Humberto Lamberti? Porque yo lo conozco al profesional, al escultor, al dibujante, al artista. ¿Y Humberto Lamberti? Digo, la persona detrás de ese monstruo que es el artista. ¿Quién es? ¿Quién es Humberto Lamberti? Hijo, padre, amigo. Yo creo que eso es Humberto Lamberti. ¿No? Con ganas de hacer siempre. Me preguntaban, hace un ratito me preguntaban, ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Y volver a la música. Tengo la trompeta preparada ahí, hace un tiempito que tengo que volver. O sea, volver quiere decir que antes trabajó mucho con la música. Estuve con la música también, conocí muchos... Yo le voy a contar una intimidad, de esas cosas que uno se va enterando. Sí. Clase 58, el caballero, le toca el servicio militar obligatorio. ¿Qué hizo el muchacho? Dijo, muchacho, yo sé tocar la trompeta. Fue a la banda de música. Sí. Había que rebuscarse en ese momento. En la banda de música, sí, sí. Maracangala también. ¿No saben qué es Maracangala? Era la banda, era la banda en ese momento. Maracangala era una banda de música para los corzos, los corzos. Bueno, también estuve... Y digo, hoy los chicos dicen playlist, le dicen playlist a la música que uno escucha. Y si yo agarro tu celular o el compacto, cassette, disco, lo que sea que tengas, ¿qué encuentro? ¿Qué artistas? Creed en Water Revival. Después, blues, trompetista. Blues, me gusta mucho el blues, el jazz. ¿Y cuando estás trabajando, siempre trabajás con música? Sí, siempre. ¿Sí? Siempre. Viste que muchos necesitan como el silencio para poder concentrarse y otros no necesitan de la música para poder inspirarse. Sí, es mi vida, digamos. Yo soy noctámbulo. Noctámbulo. Y me quedo toda la noche despierto con música, solito y mi alma. Y es mi forma de trabajar. Usted sabe que yo siempre, bueno, he tenido la suerte de entrevistar muchos artistas, muchas personas, sobre todo grupos musicales, ¿no? Y yo siempre, y escritores, cantantes y escritores. Y siempre les preguntaba si había un momento del día donde se inspiraban más. Y la mayoría, tanto de escritores como de músicos, me decía que era la noche, porque a la noche todos duermen y ellos realmente pueden encontrar esa paz y ese silencio que durante el día no está presente. Exactamente. Exactamente, sí. Mi madre también, ¿eh? Mi madre va a cumplir 96 años. Está impecable, gracias a Dios. Escribe todos los días de su vida. Pinta, esculpe, también. Ese te iba a preguntar. ¿Lo artístico viene de familia? Sí, viene de familia. Mi padre también, era dibujante. ¿Lo mamaste en casa? ¿Eh? ¿Lo mamaste en casa? Sí, sí. Sí, mi padre trabajaba en la fabril financiera dibujando máquinas y me traía los fajos de papel blanco y me tiraban la... en el corralito, me cuentan, me tiraban en el corralito lápices y a dibujar, ¿no? Qué lindo esto. La verdad, Humberto Lamberti se llama. Este caballero que estás hablando con nosotros es quien le dio vida a esa imagen que está ahí en la peatonal. Estamos viendo en pantalla. Estamos viendo en pantalla. Ahí está Luis Landricina. Saludando a su doble. Eso quiero saber. ¿Qué te dijo Landricina? Porque más allá de lo protocolar, más allá de todo lo que nosotros vimos por la televisión, yo sé que hubo una charla privada. ¿Qué te dijo? Sí, me... Los ojos a flor de lágrima, ¿no? Prácticamente, porque es un ser excepcional, un ser excepcional. La verdad que me halaga, espectacular. Mira, le pedí a la producción, creo que lo tenemos, creo que nos vamos a ir, ¿viste que le pregunté sobre su playlist? Sí. Creedence. Creedence. ¿Y vos sabés qué es el artista favorito de papá? Yo le contaba que, mismo año, mismo año, misma época. ¿Estará mirando a tu papá? Sí, sí. Los hermanos Fogarty. Fogarty, totalmente. Eso se bailaba en esa época. Pantalón Oxford. Sí. Camisa hasta acá, intuyo. Con los tres botoncitos abiertos. Por Dios. ¿Y dónde te ibas a bailar acá? Revolución Cero. A Revolución Cero. Revolución Cero, sí. La biela, la que estaba en Calle Güemes, que estaba, sí, en Calle Güemes, pero la primera biela fue en la década del 60. Claro, donde te ibas caminando a bailar y volvías caminando de bailar. Sí. No, no, no. Tal cual. No había colectivo, no. No, no, no. Castejón. Sí, había varios boliches. Los matinés. Arrancando en los matinés. Qué lindo. Alberto, gracias por venir. Gracias, gracias. Un placer, verdad. Gracias por tu talento y gracias por el regalo que le hiciste a la provincia de Chaco. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.